Que yo sé que hablan de mí, que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí, que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí No soy frágil de tapar la botella, frontera, bebé, fuma y brinda por la vida Que mañana si uno lo mata o te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en la mala, en la buena, dicen que todo son familia Todo aquí es una hipocresía, por eso Veo como un loco, fumo como un loco, salgo como un loco Si yo soy un loco, que nadie nunca pudo atender Solo por mi forma de... ¡Gracias!